Es el Duco y un nuevo Están escuchando temporada de reggaeton parte 2 Temporada de diablos comienzo Gracias por la espera, prometo que va a ser recompensada Acompáñenme en un nuevo viaje hacia el futuro La vuelta, la vuelta 20 de julio 20 de julio, la vuelta La vuelta, 20 de julio